Estaban empaquetando varios kilos de la fina En la sierra michoacana al amanecer el día cuando les cayó la ley Por ahí cantó una madrina El comandante y su gente de la zona militar Tenía las puertas abiertas de esa gente a atrapar Pero se llevaron chasco Y ahí va pasando San Juan El goropo ha trabancado le dice a sus chavalones Si esta carga la llegamos a Los Ángeles señores En San Dimas, California Ahí están los compradores Le quiero enviar un saludo al señor Onofre Estrada Y a toda su gente de Tepeque, Michoacán El veneno fue entregado a gringos del otro lado Salieron muy bien las cosas Por ser gallos respetados Ahora gozan de la vida Por la unión americana Michoacán Michoacán que estas en medio de Jalisco y Guanajuato ¿Quién es tu sierra famosa? Que a varios has ayudado a esos grandes del negocio Que jamás será olvidado Con mi tejana del lado cantando ya me retiro Y esa mi raza pesada de mi Michoacán querido Te la arruana y de Tepeque Yo les brindo mi corrido Vámonos a levantarnos La fiesta va a comenzar Y así hoy encantan los gallos Arturo le dice a Omar Ya está lista la expedición Para irnos a parrandear Música Llevo un perico gritón Que nos pueda alivianar Música Al primero que le canto se llama Arturo Navarro Música No le gustan los problemas Por eso es que vive a gusto Música Música En la flerza hay verdecita con placas americanas Música Te pasea muy tranquilo sin preocuparse de nada Música 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 Rodeado de sus amigos y parientes además Música Música Omar sonriendo les dice para algo se hizo el dinero Música Música Que nos cante el amigable el corrido de Quintero Música 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 De Jalisco a California ya son muy reconocidos Música Música En el chante ni se diga ahí son bien recibidos Música Música Voy a mandar un saludo a todos los de mi tierra Música Estos dos compas señores son tapatios día de veras Música 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 En Benjamón, Guanajuato, este caso sucedió Por matar a mucha gente, la federal lo atrapó Música Derechito lo llevaron a la cárcel del pueblo Música Música Al compa que me refiero, por nombre le dicen pecas Escogió este el mal camino, por la maldita pobreza Pa' lograr hacer dinero, tuvo que usar la violencia Música 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 El pecal desesperado, planeando como juzgarse Contacta a su compa el potro, para poder ayudarle Disfrazado de mujer, al fin logro es que aparece Música Música Ahí le va el saludo para mi primo Arturo y mi compa Poncho En Benjamón, Guanajuato En Benjamón, Guanajuato Música Otro día por la mañana, en el jardín de la plaza Se escuchan cantos de cuernos, y otras armas que mamaban Y dos hombres malheridos, la pedera levantaban Música Este pueblito querido, como has agarrado fama Por tus hombres de valor, también de mucha palabra Por eso yo con orgullo, te canto a mi raza brava Música Con el cantar de los gallos, este corrido terminó Y al presidio el cerezo, donde se encuentra mi amigo Solo un poco de piedad, que es lo que pide este amigo Música Música Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes, se me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados, hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra, que mi mota hace crecer Música Me gusta mirar la sierra, que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo, me va a dar vida de re Música Ya van para cuatro meses, que me encuentro aquí metido Música Con un gallo de la verde, hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo, cuidar de ahí noche el plantillo Música Música Traigo mi cuerno terciado, y mi machete en la mano Música Música Que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Y al otro lado le envío Y que con billetes verdes, me la pagan esos gringos Música Música Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida Música Música Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira Música Música Si todo me sale bien, cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar, bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista, estará para venderla Música El pueblo ojalá mi amigo José Cruz ayer nacido, de esas costas nayaritas Mucho valiente ha salido, espero que les agrade, este bonito corrido Música El año ochenta y cinco, salió pa' Estados Unidos Música Hay en Arvin, California, trabajo para sus hijos Hoy le da gracias a Dios, que los ha favorecido Música Música José Cruz siempre lo ha dicho, hay que disfrutar la vida Que toque un grupo norteño, mi canción más preferida Hoy quiero seguir tomando, todo lleno de alegría Música Para Baja California, pa' cada fin de semana, a visitar a su esposa Música Y a su familia dorada, dice que se le hace tarde, para llegar a Tijuana Música En Tijuana se pasea, por lugares muy bonitos, en el club el jalapeño Ahí lo miran seguido, el rodeo de medianoche Que lindo lugar hermoso Música Música A mi compa el Nayarita, le digo adiós y hasta luego Música Música Con respeto yo le canto, este bonito corrido Música Para un gallo caliciense, que lo tiene merecido Tu nombre es Saúl Santana, pongan atención amigos Música Música Año del noventa y cuatro, con marihuana cayó Al pasar por San Clemente, la DEA lo detectó Le rodearon la suburbán, y burlarlo no pudo Música Música Lo llevaron detenido, a la corte de San Diego Pero mi compa Santana, hablo con los meros meros Que a las dos o trece horas, la libertad se la dieron Música Música Los años iban pasando, y el compa seguía jalando Esta vez en el Tango, se celebraba su boda Muy contentos y felices, toda su gente mañosa Música Un saludazo para mi compa Mohamed, y toda su gente, si como no Música Música De pronto su compa el tiro, dice no me esta gustando Veo monos en la pista, como si estaban grabando Hay que avisarle a los primos, que se vayan alistando Música Te regreso el día lunes, en la ciudad Yorbalinda Eran trescientos de coca, lo que ese día agarrarían Además cuatro millones, lo que al compa chacaría Música Ya con esta me despido, dispense lo mal cansado Este vale sigue libre, trabajando con sus novias María Juana que es su amada, y Cristal su preferida Música Música Yoyen rechina las llantas, de un motor acelerado Es una trocona negra, la carga bien arreglada Ricardo ocho en el volante, y una dama por un lado Música En Villamar, Michoacán, ha nacido este buen gallo Ahora vive en California, respetado es el muchacho A la gente que es humilde, siempre le brinda su mano Música El pasatiempo de Ochoa, es algo para admirar Son puros carros de lujo, los que le gusta comprar Los carros y las mujeres, cada año los va a cambiar Música Música En el parallo lo miran, gastando su buena lana Humberto Reves testigo, es cierto no es vacilada Dice que como Ricardo, ninguno tiene sus dañas Música Espero no causar daño, pero es verdad lo que digo Música Michoacano cien por ciento, sureño de corazón Le gusta oír la tambora, y música de acordeón Cuando mira a una morena, fiel y alegra el corazón Música 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 Soy de origen mexicano, así lo quiso mi dios Me apodan el rey de reyes, no más porque soy entrón Pa' traficar con la droga, se necesita valor Música Yo no soy como esos compas, que viven de presumidos Con esclavas y cadenas, humillando a sus amigos Conmigo no va ese jale, por eso vivo tranquilo Música Yo siempre me rifo solo, cuando voy a traer los kilos Confianza solo a mi cuerno, oye bien lo que te digo Hay muchos que ya cayeron, por confiar en los amigos Música Y no es mentira compas, y arriba está la Jalisco oiga Música Música Si no más los traes de adorno, y si terminas de rata Vas a acabar en el pozo Música Música También sé que un día con otro, mi suerte se ha de cansar Pero mientras eso pase, la vida hay que disfrutar Pues la vida solo hay una, y hay que saberla gozar Música Ya con esta me despido, señores de esta región No olviden que por dinero, el más amigo es traidor En la cárcel hay espacio, no importa quien sea el señor Música 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 Dalele a esa escuadra, pa' cantar este corrido Estos versos son compuestos, pa' un gallito decidido Que a la vez, pa' que lo escuche, tomando con sus amigos Música Música Muy seguido, ven al hombre, paseando en sus buenos carros Recorriendo la ciudad, con el viper en un lado Esperando las llamadas, pa' que caigan los pescados Música Recuerdo en una ocasión, a pura boca de jarro Javier Cabrera cayó, lo agarraron descuidado Dentro de su automóvil, lo bañaron a balazos Música Música Varias veces de la muerte, este vale se ha salvado Era porque tiene suerte, o tal vez no se ha llegado Música A la raya del destino, que nos tiene ya marcado Música A Guanajuato seguido, Javier Cabrera visita Aunque él es californiano, en su patria no se olvida Junto con su hermano el Jesse, donde quiera ellos los mira Música Esa línea divisoria, de Tijuana al otro lado Música Muy seguido ellos la brincan, con sus animales bravos Los negros desesperados, pa' torearles el ganado Música Música Le hablaron a un pistolero, para matar a un pesado Le dieron el anticipo, ya que el contrato firmaron Música No se tardó mucho tiempo, para cazar al venado Música Muy pronto aquel pistolero, llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entreguemelo y billetes Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no duden su muerte Música Esas noticias me gustan, tenemos que festejarla Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, que ya no han de estar velando Música La banda estaba tocando, cuando llegó el mensajero Música Señores, pa' en la fiesta, se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco, era un señor ganadero Música En medio de aquel mitote, con una venta y adoran Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es el ganadero, no era muy chica paloma Música Por querer tapar un hoyo, se destaparon ochenta Por culpa del pistolero, ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos, y al que buscaban ni encuentra Música Música Salvador Chávez es otro, a quien le voy a cantar Conocido como el Junior, se los quiero presentar Es un chavalo muy joven, que se ha dado a respetar Música Nacido allá en California, habla todito el inglés Sus padres son mexicanos, con gusto lo das a ver Del nero Guadalajara, donde hay gente buena ley Música Pa' lo que chava conoce Música Te contrabando ni digas, eso todo te responde Es un ballet muy alegre, en el parayón lo sabe En cada mes de noviembre, Junior agarra su vuelo Con rumbo al chante Jalisco, donde se encuentra su abuelo Paseando por donde quiera, con sus amigos sinceros Música Es la que me trae suspiros Música Música Ya le cante su corrido Música Al compa Junior, amigos Música Si lo quieren conocer, busquenlo pa' ser su amigo Hay por las calles de Limón, es verdad lo que les digo Música 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 De la presa San Antonio, les traigo el nuevo corrido Música Va dedicado a un valiente, de Guanajuato querido Por ser un hombre de ley, se merece este corrido Música El día ocho de julio, año del ochenta y nueve Música Se encontraba muy contento, tomando tragos alegres Música En la cantina el dolciorón, cuando recibió la orden Música Música El jefe le dice al potro, hoy te toca a ti llevarla Música Música Muy temprano y de mañana, con destino hasta Tijuana Con tu vida me responde, ya sabes lo que te pasa Música Ahí le va compa Gil Mata Y arriba Europa Michoacán mis compas Música Música En la piedad Michoacán, un reten ya lo esperaba Música Era unos hombres de verde, que con envidia esperaban Que el potro allí les pasara, y así tumbarle la carga Música Se armó una gran balacera, quedando muertos y heridos Música Nomás el potro quedaba, de monstruos era guerrido Música En ese día tan fatal, alcanzó a brincar el ruido Música Vuela, vuela palomita, a Guanajuato mi estado Música Anda y publica la historia, de este gallo aventado Pa' poder echar el guante, deben de estar preparados Música Música Recorriendo yo la sierra, donde vivía muy tranquilo Música Ahora vivo en California, repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando, traigo la vida en un hilo Música Con dos bueyes por delante, que calaban el arado Música Música Cuaraches de tres piquetes, y pantalones parchados Como hacer unos billetes, era mi sueño adorado Música Música A la orilla del arroyo, empecé a sembrar la rama Me apalabre con los guachos, porque será mi tirada Hoy me la paso gozando, siete días a la semana Música Ahí le va el saludo, a Emiro Félix, millanero de Sinaloa Música Yo espero en el otro lado, las cosechas de mi gente Música Con puros gallos jugados, me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo, pa' despejarme la mente Música Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Música Se pega uno con su dueño Música Soy de la sierra señores, nunca lo voy a olvidar Hoy que soy hombre derecho, me han sabido respetar La muerte siempre me busca, pero no me puede hallar Música Música En California señores, ha nacido este muchacho Pero está muy orgulloso, de sus padres mexicanos Son del Valle de Santiago, estado de Guanajuato Música Jesús Cabrera es el hombre, a quien dedico mi canto De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para contarle la historia, voy a quitarme el sombrero Música Carretera para el este, cruzando el paso Texas Iba contento y seguro, el compa Jesse Cabrera Pero su suerte fue poca, otro día por la mañana Música Llegando a Tenesí, le bloquearon la Toyota Unos malditos de verde, que patrullaban la zona Y como iba muy confiado, le encontraron la amapola Música Muy poco les duro el gusto, de tenerlo bajo techo Porque confianza pagada, supo arreglar el negocio Como es un gallo jugado, de esos que se dan muy poco Música No todo es color de rosa, dice sonriendo un norteño Del año noventa y siete, ya quedaste en el recuerdo Ahora espero yo con gusto, la venida de año nuevo Música A base de esfuerzo y de mucho trabajo yo empecé de mero abajo Para poder progresar La vida me ha dado muchas experiencias Sigo detrás de mis metas que algún día he de alcanzar A pesar de que en mi infancia hubo carencias Nunca agaché la cabeza, sigo firme al caminar Música Desde el canto de los gallos hasta el canto de los guillos Trabajando desde niño, así me enseñó mi apá Música Música Aunque siempre traigo el bolsillo vacío Música Música Mis pasos cansados marcados quedaron por las brechas que yo anduve Música Hace unos años atrás Música 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 Y de cuareches viejos y remendado de esos no me avergonzado mis pies están donde están Música 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 Hay razón para envidiar Música 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 Música